Feliz encuentro, brujas y brujos. Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. Feliz encuentro. Como ya habéis visto estos días y estas semanas, no estoy subiendo los vídeos en horario habitual ni en los días habituales, porque ya se ha inaugurado la tienda de Etsy, ha llevado bastante trabajo el preparar los productos, preparar la web y ya ha habido pedidos. Entonces bueno, ha sido un poco caos, aparte de volver al trabajo normal, aunque ya me queda poquito. Así que se me han acumulado muchas cosas y no he tenido el ritmo que normalmente tengo en los horarios habituales. Pero bueno, más o menos os iré contando porque he empezado dos cursos de fitoterapia y de alquimia herbal y creo que cuando los acabe van a venir cosas muy chulas. Os voy a poder contar muchas más cosas sobre plantas y todas estas cosas que os gustan un montón. Así que durante este mes supongo que irá todo un poco más diferente, pero ya sabéis que por Instagram siempre os voy avisando de todo. Así que nada, empezamos con el vídeo. Una de las cosas que siempre me preguntáis y que os suele llamar más la atención es el tema de los altares. De los altares que monto para las fiestas o para diferentes momentos. Y me preguntáis mucho que cómo montarlos, cómo hacer, qué patrón seguir. Entonces, en este vídeo os quiero contar cómo los hago yo, mi experiencia con ellos. Y os voy a ir repitiendo mucho que depende de la rama que sigáis, varían. Porque no es lo mismo cómo montar un altar en chamanismo, que cómo se monta un altar en wicca, que cómo se monta un altar en alta magia a lo mejor. Entonces, yo os cuento lo que conozco y lo que yo practico. Si algo no os gusta o no os sentís identificados o creéis que lo pondréis de otra manera, simplemente cambiando es así de sencillo. Al final es un espacio personal, es como la decoración de una habitación. Puedes tener una habitación muy bonita, pero que no se acorde a tus gustos y a cómo tú te sientes, entonces vas a estar mal en esa habitación. Pues con los altares para mí es igual. Tenéis que tener un altar con el que estéis cómodos. Ya sea la cosa más sencilla del mundo, como lo más historiado y con más flores y minerales del mundo, pero que sea vuestro, que tenga vuestra energía y que os sintáis cómodos tanto haciéndolo como luego viéndolo. El tema de los altares es algo bastante antiguo, es algo que se lleva practicando desde hace muchísimo tiempo. Y si os dais cuenta, en cada vertiente y en cada religión, por así decirlo, vais a encontrar un tipo de altar. Y en muchos vais a encontrar elementos en común. Por ejemplo, en la hueca vais a encontrar que muchas veces aparece un cáliz y se representa un cáliz. Y esto lo vemos también, por ejemplo, en el altar cristiano. Son elementos que coinciden porque al fin y al cabo yo creo que todo viene de un mismo origen, todo viene de un mismo punto y luego se fue ramificando. Entonces es normal que encontremos diferentes elementos. ¿Y qué es un altar? Un altar es un espacio donde vamos a dedicarnos a hacer meditación, donde vamos a hacer ofrendas, donde vamos a honrar a las deidades que creamos convenientes o a los elementales. Es un espacio de devoción. No devoción a nivel deidades que también, sino devoción de poder expresar, de poder manifestar esos sentimientos o esas emociones o celebrar aquello que llega, ya sean las fases lunares, los sabbats o un momento que necesitemos, como por ejemplo cuando una persona fallece y queremos hacer un pequeño altar en su honor. Os he preparado diferentes tipos de altar, de cómo montarlos siguiendo diferentes patrones para que encontréis cuál puede ser el que más os guste y si no encontráis ninguno de estos tipos que os llame la atención no pasa nada porque podéis seguir buscando. Os animo a que busquéis otros vídeos, en otros blogs, en otros libros, porque seguro que encontráis muchas más variantes. En este caso yo he decidido escoger un altar sobre los cuatro elementos, basado en los cuatro elementos, un altar basado en las deidades o en la energía masculina y femenina, la dualidad. Esto podéis extrapolarlo también a luz y oscuridad. Un altar para una deidad y un altar para un sabbat. Obviamente habrá más ocasiones como los ancestros o los lunares, pero bueno, ya os lo iré contando poco a poco. Así que vamos a pasar a la mesa de trabajo, a la mesa donde montamos el altar, para que lo vayáis viendo práctico y os voy contando un poco qué es cada elemento y el por qué se pone o el por qué lo pongo en esa zona o en este altar. Vale, vamos a empezar con el altar de los cuatro elementos. Muchas personas no devocionáis a ninguna deidad, por lo tanto a la hora de consagrar, de limpiar o de rendir culto, utilizáis los cuatro elementos. Yo incluida normalmente no utilizo deidades, casi siempre utilizo los cuatro elementos porque creo que engloban todo. Entonces, os voy a enseñar una forma de montar el altar de los elementos, pero tened en cuenta que depende de la vertiente y de la rama que estudiéis, el orden puede variar. Yo os voy a decir una de las más populares y con la que yo me siento más cómoda y creo, si no me equivoco, que en la wicca generalmente va a ser así, pero, por ejemplo, si venís del chamanismo, pues probablemente lo hagáis de otra manera y todas están perfectas, no es una regla absoluta, no hay una forma única de hacerlo. Entonces, probad varias y si veis que una no os termina de funcionar o os dice que no tiene que ser así, pues lo modificáis hasta que encontréis vuestra forma. Yo os cuento cómo lo hago y os voy diciendo qué elementos podéis poner en cada dirección. Empezamos por el este. En el este normalmente tenemos asociado el elemento aire. El elemento aire lo podemos utilizar, por ejemplo, con incienso. El incienso, ya sea en conos, en varitas, en sagumerios, lo que queráis que sea humo, representa el elemento aire. El elemento aire es masculino y ya os digo que normalmente está asociado a la dirección este. En algún sitio sí que vais a ver que lo ponen, aunque mantengan todos los demás, cambian el este y el oeste, así que como os sintáis mejor. Yo, por ejemplo, pues pondría el zahumerio. En el sur, en este orden, iría el fuego. El fuego, obviamente, la manera más fácil de representarlo es con una vela. Pero bueno, si encontráis alguna otra forma, porque no queréis prender fuego, pues podéis poner una lucecita y ya está. Representa la luz y el fuego sigue siendo un elemento masculino. En el oeste tendríamos el agua. Ya puede ser lo más fácil. Obviamente es un cuenco con agua, que todos tenemos acceso con agua del grifo y ya está. No tenéis que complicaros. Y el agua es un elemento femenino. Al igual que en el norte, que obviamente, como os estáis imaginando, iría la tierra. La tierra podéis representarla con un mineral o también con sal. Entonces, esto sería lo más básico. Poner una representación de cada elemento en su dirección. En el centro, ¿qué podéis poner? Un activador. Algo que junte todo, algo que enlace, algo que represente la magia o aquello que vayáis a hacer. Por ejemplo, ya sabéis que yo utilizo la espiral, pero en este sitio también sería muy adecuado poner el pentagrama si os gusta. Si vais a hacer una limpieza, por ejemplo, pues podéis quitar el elemento central y ahí pondríais la herramienta que vayáis a limpiar o que vayáis a consagrar. Aquí veis que son elementos muy grandes, pero podéis hacerlo con cosas muy pequeñitas que vais a encontrar muy fácilmente por casa. Os doy otra idea. Si no tenemos incienso, pues por ejemplo, lo sustituimos por una pluma. La vela, en lugar de una grande, puede ser simplemente una pequeñita de té. El bol de agua, en lugar de ocupar tanto, puede ser un vasito pequeño o incluso un portabelas. Y el mineral, en lugar de ser uno tan grande, puede ser una piedra pequeñita o incluso un poco de sal. Como veis, con muy poquito ya podéis tener vuestro altar de los cuatro elementos y no tenéis que complicaros con cosas muy grandes o muy historiadas. Incluso si no tenéis estos elementos, que es algo que podéis encontrar por la calle, podéis poner los colores, una velita de cada color. Normalmente el norte, la tierra, sería el verde. A la derecha, el aire, suele estar en amarillo. El sur, fuego rojo. Y el oeste, con el agua, el azul. Ya os digo que igual que las direcciones, los colores pueden ser variables. Pero más o menos estos cuatro colores son los básicos que vais a encontrar en cualquier sitio. Y ya os digo, con una velita pequeña de té, ya podéis colocar una de cada color en su dirección y tener vuestro altar de los cuatro elementos. Otra forma de colocar el altar es dividirlo en energía masculina y energía femenina. Con esto no me refiero a hombre o mujer, sino a la energía en sí. Entonces, el lado derecho normalmente se asocia a la energía masculina, al dios, al sol. Y el lado izquierdo se asocia a la energía femenina, a la diosa, a la luna. Aquí, guiaros un poco también por cómo sintáis la energía de las cosas y no sabéis muy a ciencia cierta de qué es. Pero suele haber bastantes guías en las que se atribuye una energía determinada a cada objeto, a cada planta, a cada elemento. Entonces, si estáis un poco perdidos, podéis usar eso si os gusta este sistema. Imagino que habrá otras formas, yo os cuento la que conozco. Como habíamos dicho antes, los elementos tenemos dos masculinos y dos femeninos. Si queréis incorporarlos para que estén presentes, pues pondríamos en el lado de la diosa el agua, que es femenino, y la tierra, ya sea con la sal o con un mineral. En el lado del dios, pues podemos poner el fuego y el aire. Si queréis incorporar herramientas mágicas, igual podéis mirar qué tipo de energía tienen. Por ejemplo, el caldero, que tiene forma de útero, está asociado a la energía femenina. La varita, el átame, están asociados a la energía masculina. Hay diferentes fuentes, os dejo abajo enlaces en la cajita de descripción para que os guiéis un poco por esto. A mí, aparte de esto, me gusta añadir tres velas. Una la pondría para la energía masculina. Otro la pondría para la energía femenina. Y luego pondría entre medias una como punto de unión. Porque al fin y al cabo, todo participa de la misma energía. Uno no puede ser sin lo otro y son las dos igual de importantes. Entonces me gusta representar la unión de ambas. O aquellas energías que puedan caer en medio, que no sean ni para un lado ni para otro. Entonces aquí, en el centro podéis poner una vela. También podríais poner el pentagrama o vuestro símbolo de poder, como puede ser la espiral. Otro tipo de altares serían los que hacemos para las deidades. Esto obviamente es muy, muy, muy personal porque cada uno devociona a las deidades como siente y como quiere. Entonces, yo os doy una ligera idea, pero obviamente es una base para que os inspiréis y hagáis vuestros propios altares. Os voy a poner un ejemplo de un altar a la diosa Morrigan, por ejemplo, que es una diosa celta que representa la batalla, la muerte, también la vida y la fertilidad. Y os dejo abajo un enlace por si queréis saber un poquito más de ella. Entonces, uno de los colores que, por ejemplo, se asocian a Morrigan sería el negro. Por lo tanto, la vela, para mí la vela sería la deidad o la ofrenda más fuerte y siempre va en el medio. Entonces yo pondría una vela que creo que va acorde a esta deidad. Otra cosa que representa a Morrigan serían los cuervos. Entonces añadiría una pluma de cuervo porque tengo la suerte de tenerla en casa que la encontré en el campo. Más ideas, por ejemplo, pues sería una daga ya que ella representa la batalla también y las guerras. Entonces pondría el atame, no tiene por qué ser así de grande, puede ser algo pequeñito. Buscad siempre, cuando no tengáis un elemento que queréis poner podéis sustituirlo. Por ejemplo, si no tuviera la pluma de cuervo, pues puedo poner otra pluma. Aunque no sea exactamente eso. Si vosotros le estáis poniendo la intuición, yo creo que os sirve igual. O no necesitáis poner tantos elementos, simplemente con la vela, la intención y cuatro cositas más, ya lo tenéis. El último tipo de altar que os quiero enseñar hoy es el de los sabbathes, el de las celebraciones. Es algo que más o menos yo creo que casi todos los que estamos metidos en el mundo pagano hacemos. Y lo mismo que en el anterior, hay muchas formas. Pero yo creo que este es el más creativo, donde más podéis poner elementos que os apetezcan. Y donde más podéis jugar porque ya de por sí las fiestas tienen muchísima simbología, muchísimos elementos que podéis usar. Así que yo os voy a montar una idea del altar de Lugnasat, que sería la próxima fiesta que viene. Y así ya pues si os sirve para tener alguna idea, pues genial. Y este último sería, como os decía, el de los sabbathes. Aquí ya lo habéis montado y como veis podéis poner todos los elementos que queráis, os explico un poco. Sigo manteniendo en el centro una vela que es la representación de aquello que estoy celebrando. En este caso pues sería Lugnasat. En este caso, muchas veces decido ponerla en algún tipo de centro para darle más color. Si por ejemplo estuviéramos en Yul, pues esas florecillas que veis podrían ser en tonos rojos, verdes, con acebo. Luego a los lados pongo una vela de cada color que tenga que ver con la fiesta. En el lado derecho una para la energía masculina y en el lado izquierdo una para la energía femenina. En el centro, en este caso está el ramillete de Lugnasat. También podría ir la muñeca en caso de tenerla hecha, la muñeca de Lugnasat. En Yul, por ejemplo, pues podríamos poner el tronco de Yul. En Sama en calabazas. En cada fiesta podéis hacer lo más representativo. Luego pongo diferentes minerales porque me gusta trabajar mucho con ellos. Pongo elementos que tengan que ver con la época, como el trigo. Y si veis siguen estando los cuatro elementos. Sigo teniendo el agua en este lado. Sigo teniendo, en este caso he puesto palo de santo que sería el aire y también aparece representado en la pluma. Los diferentes minerales que representan la tierra y las velas con el fuego. Y en el centro, que para mí es lo más importante, el platito con las ofrendas. En este caso, pues he decidido poner una espiga, una flor amarilla seca, un cuarzo y semillas. Porque es como lo que más representa la cosecha. Entonces, como veis, es algo muy sencillo que podéis hacerlo muy personal. Que queda muy bonito, que apetece sentarse a meditar en él. Y si no sois de montar grandes altares, con que tuvierais los tres elementos de la vela, algo identificativo de la celebración y una ofrenda, tenéis más que suficiente. No os compliquéis tanto con querer hacer algo muy grande si no va con vuestro estilo o no tenéis recursos o no tenéis tiempo. Ya sabéis que lo que importa es la intención y lo que vosotros sintáis y hagáis. Así que estas son mis recomendaciones para altares. Y nada, espero que os haya resultado visual verlo en este formato. Este ha sido el vídeo del altar. Espero que os haya gustado, que os haya resultado práctico e interesante el cómo montar un altar. Porque en casi todas las celebraciones, sobre todo, vemos que una de las cosas que podemos hacer sin tener que hacer una actividad muy grande o salir fuera o que es algo que está al alcance de todos, es montar un altar. Y muchas veces cuando empezamos en la magia no sabemos muy bien por dónde empezar o qué necesitamos. Y pensamos que son necesarias un montón de cosas que realmente no es así. Ya habéis visto que con sal, agua, una pluma o una piedrecilla ya lo tenéis. Que son cosas que paseando no hace falta ni siquiera ir al campo o por el bosque o por la ciudad las vais a encontrar. Así que os animo a que practiquéis, que probéis vuestros altares, que probéis a trabajar en ellos y cómo os sentís. Y en función de eso pues vayáis modificando un poco. Lo que sí me gustaría que sacáis de todo esto es no caer en juicios y no caer en... que os afecte en la opinión de los demás. Si vuestro altar es muy sencillo y no tiene armamentos, está perfecto. Pero también si queréis montar un altar muy elaborado, muy visual, muy estético, también está bien. Si queréis usar herramientas sencillas que encontréis por el campo, está perfecto. Y si por lo que sea las tenéis o queréis poner herramientas más... ¿Cómo decirlo? Más elaboradas o más altas o más caras o como queráis llamarlo, sabiendo que no son necesarios para la práctica mágica. Pero aún así os apetece ponerlo, también está perfecto. Creo que ni debéis o no sería aconsejable que juzguéis o intentéis imitar altares por lo que veáis en redes sociales o por lo que leáis que debe de ser, sino por lo que sintáis. Del mismo modo que tampoco está mal que otra persona lo haga diferente y podamos compartirlo. Así que si montáis altares, lo más normal es que montéis uno para alumnas, que es la siguiente fiesta en agosto. Os animo a que enviéis fotos o publiquéis fotos de vuestros altares para ver cómo lo hacéis, para que entre todos veamos otras opciones, otras variantes y aprendamos juntos. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. ¡Gracias!